Vamos a ver, límite cuando x tiende a menos infinito de 3 menos 2 raíz de x cuarta más 1 partido raíz de 2x cuarta más 1. Primero cambio, menos infinito por más infinito y menos x elevado a 4 más x por menos x. Y me queda esto. Como el exponente es par, da positivo. Así que me queda exactamente lo mismo. Entonces, aquí tienes que obviar lo que no tiene mayor exponente, ¿vale? Que es el 3 paso de él y el 1 y el 1 también. Y me queda menos 2 raíz de x cuarta partido raíz de 2x cuarta. Obviar todo lo que no tiene mayor grado. Porque puedo. Ni idea, ¿no? Y ya. Esto igual que los límites cuando aquí tiende a más infinito. Ahora tú coges lo que tiene mayor grado. Claro. Si yo tengo que hacer esto. ¿Puedes quitar lo que tú quieras? No, lo que yo quiera no. De aquí puedo quitar esto y esto. Claro. Porque de aquí es q partido raíz de x cuarta. Entonces aquí el 1 es un número y el 3 también. No influyen. Y el 1 este tampoco influye. Claro. Entonces, ¿qué me queda de esto? Tienen el mismo grado, raíz cuarta, raíz cuarta. Y para que lo veas bien. Sí, sí, eso sí lo veas. Si yo separo esto y pongo abajo raíz de 2 por raíz de x lavado a 4, me queda menos 2 partido raíz de 2. ¿Cómo? No. Bueno, no, lo puedes quitar. Pero menos raíz de 2 dice que sale 2. Claro, porque si tú lo racionalizas, multiplicas por raíz de 2, arriba y abajo, que queda menos 2 entre 2, 1, te queda menos raíz de 2. ¿Te acuerdas de racionalizar? No. Y ya, quita la raíz del denominador. Cuando tú tienes 1 partido raíz de 2, para quitar la raíz de 2, multiplica el número de y denominador por raíz de 2. Aquí te queda raíz de 2 arriba y raíz de 2 es raíz de 2, es 2. Pues lo pones aquí. Y el 2 de este se lo conecta. Y los numélicos. Y el 2 de este se lo conecta. Y el 3 de este se lo conecta. Entonces quedará bien.